El beneficio está dentro de la cuestión de conocimiento, de la cuestión de ir sabiendo lo que tenemos, de tener un padrón, de ir sabiendo cómo va el desarrollo de nuestros bosques. Yo creo que en un futuro no muy lejano podríamos, hasta la estrategia de corte de madera se podría afrontar o a lo mejor tardar, pero esperamos un cambio, esperamos ver cambios. El estudio del agua nos interesa porque nosotros brindamos un servicio a la comunidad y otras personas que vienen. Llevamos un control de los árboles, de cuánto crece cada año o cuánto es la contabilidad, cuántos árboles tenemos para vender y dejamos también para la regeneración de los árboles. Desde la fauna tenemos que saber a qué especie de animales se está extinguiendo para hacer un criadero o exterminar la casa frutiva que tenemos aquí en Quintana Roo. Gracias al monitoreo hemos logrado bajar proyectos ya más enfocados en cuestiones de conservación, en cuestiones de flora y fauna. Este ha sido también de mucha ayuda para concientizar a los comuneros de hacer un uso racional de nuestros recursos naturales para que sean sustentables y pues el día de mañana nuestras futuras generaciones sigan aprovechando estos recursos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!